Hola guapos y guapas y bienvenidos a un nuevo video de Epic7, el día de hoy este video tiene 3 propósitos, si bien la miniatura y el titulo dice una cosa, tiene 3, el primero, recordarte que durante este fin de semana tenemos potenciación de evento o potenciación de farmeo, como así si hoy por ejemplo el día que estoy subiendo este video vienen siendo más puntos, más materiales de cacería y más oro obtenido en ese contenido, sin mencionar también que ayer era runas y mañana son puntos de PA, pero no te preocupes si querías runas, si no les hiciste ayer por X o por Y, el lunes que viene vas a poder farmear todos estos contenidos y ahí puedes agarrarte las runas, también recuerda que durante estos contenidos se puede estaquear o acumular lo que viene siendo el efecto de los pergaminos estos, de más materiales de cacería, más materiales de runa o más puntos de PA, para que si los quieres acumular adelante, va, va. El segundo motivo es spamearte, que hago directo todos los días en YouTube y Twitch, en Twitch empiezo a las 5 de la tarde hora México, en YouTube a las 7 de la tarde hora México, pero cuando empiezo directo en YouTube no lo termino en Twitch, así que si quieres ver un más poquito de mi canal o de mis juegos, puedes asumarte antes en Twitch. Y tercero, enseñarte lo que viene siendo el equipo de ruptura que yo utilizo a día de hoy, hoy voy a probar también si dan más materiales de casualidad en ruptura con lo de potenciación de cacerías, ¿cómo así? Sí, 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 porque cuando haces tus misiones diarias, el juego considera que lo que viene siendo la ruptura como una cacería, entonces no espero que me den más armamento, pero yo sí espero que me den más oro, ¿ok? Ahora, estás viendo mi equipo en pantalla, ¿ok? ¿Qué onda con él? Buena pregunta. Ok, ¿qué pasa con este equipo? Es el que utilizo yo para ruptura, pero ten en cuenta algo muy importante, yo soy controlador de la ruptura nivel 14, ya en el nivel 15 voy a ver, que ya casi llego, voy a ver que utilizo, ¿ok? Pero ten eso mucho en cuenta, yo voy apenas con la segunda mejora y los respectivos aumentos de daño que te da el contenido. Ahora, ¿qué pasa? Dirías, ¿por qué Hassel es el tanque? Es por la mejora de ruptura 8, esta de aquí, que hace que los texeres sean inmunes a la perforación de defensa cuando son líderes del equipo, y cuando no tienes esta mejora, lo que vienen siendo Luctor, Custodes y todos estos, les perforan la defensa. Llevamos esta mejora que aumenta el daño que inflingen cuando un miembro del equipo ataca, viene bien, y los DPS principales del team son Haste y Kain. ¡Haste, sí! Surin está más que nada por meter hemorragias, voy a ver si cuando llegue al nivel 15 de ruptura puedo cambiarla por otra cosa para acabar más rápido el contenido. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Bueno, hoy te voy a explicar un poquito el propósito de Surin y el propósito de Haste. Ok, en este contenido, si no se la sabe y se lo explico, necesitas que el enemigo tenga un montón de desventajas para que no se pueda meter bufos. Surin viene por el objetivo de meter hemorragias, fíjate, casi 150 de eficacia, ok, y nada más sin estas mejoras, pues porque planeo subirla como DPS y igual, yo quiero creer que cuando regrese la ruptura de fuego, va a ser el mismo equipo. Pero bueno, es lo que yo pienso. El Haste va como DPS con eficacia, ¿cómo así? Sí, tiene la gracia, lo saqué en el ticket que regalaron, así que trucazo. Va con ataque eficacia como puedes estar observando, tiene 188 de velocidad, no es muy rápido. Tiene 3000 de ataque, 12000 de vida, no le falta defensa, daño crítico casi 250, 125 de eficacia, viene chido. Lo que viene siendo la gracia, te mejora a tope la S3, que viene bien por la probabilidad de efecto, y la S2, que viene bien por la curación que da el team. El básico hubiera estado mejor que pudiera alcanzar esto, pero detalles, ¿no? Detalles. Así que, bastante, bastante bien, diría yo. Lleva el artefacto de esta chica, Feira, porque según yo, le da la eficacia, en caso de que no, pues F. El mejor artefacto para llevar con Haste en este contenido es alabastrón. Pero yo no tengo alabastrón, entonces, ¿qué le vamos a hacer? Ok, Azurin, digo, Haste en este contenido necesita sí o sí 200 de resistencia a efectos, digo. Fíjate que no es muy rápida, no tiene mucha vida, ni mucha defensa, y aún así tanquea macizo. O sea que ya funciona con esa mejora que te mencioné hace poquito, del texere que no lo pueden perforar la defensa. Ok, tened en cuenta que está más 15, está más 30, ok, y es nivel 60 full awaken. Entonces, eh, finalmente, ya, chido, ¿no? Y por último, pero no menos importante, yo tengo como DPS al Kain, pero no es lo único que puedes usar. También puedes usar a la Milim, también puedes usar a la Sermia, pero yo uso a Kain, ok. Y funciona bastante, bastante bien. Y no te asustes, lleva armamento de furia torrente, el torrente es got, pero la furia queda inutilizada a partir de ciertos niveles en esta cosa. Y pues ya da igual si la lleva o no. Ok, nada más que no se lo cambio, pues porque me da flojera. Ok, pero ¿qué pasa con Kain? Eh, ahí está, furia torrente, fino, chiquito y panzón, 260 de velocidad, bien. Y tiene mejora del básico completo, y la ulti, pues me falta uno, pero eh, igual se lo completo el lunes. Y ya estaríamos. Cuando las cosas salen bien, pasan este contenido en lo que viene siendo dos vueltas. Ahorita como estoy yo. Y cuando las cosas salen mal, se lo pasan en tres. Pero me da coraje, porque cuando salen mal, y tienen que hacer la tercera vuelta, le queda como 7%. Entonces, eso depende de si hasten la primera ulti, rompe defensa. Si no rompe defensa, sé que me lo voy a pasar en tres. Ah, rompí defensa. Ok. Ahí se va a quitar el buffo de ataque. Pum. Y ahí viene el Kain, como si le debieran varo. Mira, mira los damajes. Mira los damajes, viejo, mira los damajes. Pum, 100 mil. Trucazo, ¿no? Ahora viene la Zuri. Y ahí sus damajitos. Muy bien. La Zuri no tiene daño crítico ni probabilidades críticas, pero le puse el artefacto de canasta de Alexa. Para que salte la probabilidad crítica aumentada y pues haga un poquito más de daño de vez en cuando. Pero da igual si las mejoras de habilidades no están tan subidas. Entonces, XD, ¿no? Fíjate lo que tanquea la Hassel. Es una barbaridad, la neta. Qué buenos guantazos. Sí, sí, sí. De hecho, todavía no sé si en la mejora del más 15 voy a hacer que el Kain tenga un 50% más de chance de hacer otro martillazo. O la curación en área. Porque podría ir variando. Yo creo que el 50% más de martillazo estaría bien, la verdad. Si hay más damaje de vez en cuando se le funciona esto más fácil. Pum, pum, pa. Fino, fino, fino. Martillazo de nuevo. Ahorita tiene, de hecho, el Kain tiene el artefacto de Jaco. El que aumenta el daño por enemigo por desventaja. Que también te funciona el propio artefacto de él. O artefactos que le aumenta la prestresa cuando se le hace dos. Como el de Alencia, por ejemplo. Entonces, de bonitos detalles digo yo. Muy bien. Ahí viene el básico. Después de esto va a venir la ulti papiadora. Muy bien, el básico. Guau, martillazo de nuevo. Lo malo de la ulti papiadora, si no les sabe. Es que se disminuye dos turnos. O un turno, no me acuerdo. Las desventajas que tiene. Entonces, si tiene cosas de un turno o dos turnos. Puede que se desaparezcan. Si tiene cosas de tres turnos. Te da un chance a hacer cosas. Y dices, mira, mira, mira. Pero bueno, con este equipo está tan god. Porque fíjate todas las desventajas que tiene. Y si tiene menos ventajas él mismo. Te provoca menos daño. Y el haste, pues viene aquí chambeando. Ya no mencioné el herramienta exclusivo de haste. Pero ahorita que regresemos te enseño cuál es. Así que bastante bien, diría yo. El equipo a mí me gusta en lo personal. Bueno, a mí, a mí, a mí. Pero bueno. Quisiera igual, repito, cambiar a Zurin. Por algo que haga más daño. Pues estaba pensando en Milim. Pero ya iría viendo que... Ay, hijo. Muy bien, damajes. Curación máxima. Bueno, es lo que más cura. Y da ataque aparte. Y desventajas y tal. Y hay chance de que dé recuperación continua. Entonces viene fenomenal. En mi opinión. ¡Pam! Fíjate que ya no puede meterse ventajas. Ja, 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 ja. Míralo, pobre Menso. También faltan 13 turnos de ruptura. En mi opinión, bastante fino. Uh, pipipi. No hizo daño de más. Curación. Básico. También... Y dirías, ¿por qué haste no es más rápido? Es una buena pregunta. Haste no es más rápido porque... Si es un pelín más rápido, se me descuadra. ¿Cómo así? Sí. Si te has fijado, cuando hace la ulti papeadora. Donde podría quitarse un montón de desventajas. Mi... Mi haste después de que usa esa ulti. El propio haste. O sea, la ulti. Entonces, ¿por qué hago eso? ¿O por qué esas velocidades? Para que el bicho se quite desventajas. Después venga haste y surin. Y le aplica en desventajas. Fíjate, fíjate. Fíjate que ahí siguen surin y haste en la... En la fila. Y fíjate que se quitó un montón de desventajas. Ah, haste no chambeó. Pipi, pipi. Eh, no. Pues ya hablando de que la velocidad no se descuadra y no sé qué. Pero no. Me dejan expuesto, ¿no? Bueno, sí me aplica las primeras dos veces que lo hace, pero... Ah. ¿Qué se le va a hacer? Pero bueno, igual. La desventajas no es tan fatal. O sea, viene bien por la surin que mira tú todas las desventajas que mete. Viene fantabuloso. Pero bueno, ya va a acabar esto. Ahí viene la ulti esta. Jejeje. Y ya acabó la cosa. Haste explotó por chistoso, míralo. Pero bueno. Ahí está. Fíjate, le bajé la mitad de la vida. En si haste se pone a chambear otra vez en la siguiente vuelta. Y ahí está tomando tiempo. Esto lo hicieron en dos minutos. Si haste vuelve a chambear en la próxima vuelta, igual, que rompe defensa en la primera parte, ya me lo pasé en dos intentos. Pero son dos intentos cerraditos. Es lo malo. Igual, también podría ser que la surin tenga damajes. Pero no tiene mejora de habilidad, es otra bronca. Pero que tenga damajes con destrucción eficacia. Que tenga un sed de destrucción eficacia porque lo usaba con Camila. Pero sería cuestión de ir viendo también. Y que quede incluso un poquito más lenta que la haste. Para tener un lujito de ataque y que golpee. Podría ser interesante. Pero bueno. Díaz, no tengo a haste. ¿Con qué me lo paso? El equipo cambia entonces. Yo en lo personal, cuando no tenía haste. En vez del líder del equipo fuera la surin... La haste, perdón. Es que haste y haste me confunden. Pero bueno. Lo que utilizaba del líder del equipo era Cecilia. Y nada más usaba el básico para romper defensa. Y ya. Y usaba a surin como el de buffer así turbo cheto. Y le metes también a la bastrón o manga desgarrada. El artefacto de Baiken. Y le chambea también bastante bien. O sea, puedes tener alternativas. Nada más que tardas un poco más. En vez de mi caso. De ser de dos a tres vueltas. Terminaba siendo de tres a cuatro vueltas. O sea, sí es un poco más. Chan si te ha dado. Pero. ¿Qué se le va a hacer, no? Ahorita no me fijé en el oro que nos dieron cuando pasaron la primera vez. Sí. ¿Cómo así? Si te dan un poquito de oro. Si te lo... Aunque no lo papees. Si te lo... Que aguante los cuarenta turnos. Y sin mejoras de cacería. ¿Te daban qué? Cincuenta mil de oro por ahí. Vamos a ver cuánto... Vamos a ver si se aplica lo de mejoras de cacería. Mmm... Lo que pega, mi loco. Yo sí. Yo creo que para acabar esto más rápido. Convendría el armamento... No, el armamento no. La modificación de más quince. Que hace que el game tenga un chance de golpear otra vez un cincuenta. Ese martillazo papeador. Un cincuenta por cincuenta adicional. Y según... No sé por qué no lo he visto. Entonces dice por ahí que cuando hace el... El otro martillazo también se aplica el otro ataque en área. Entonces papearía cuatro veces en un turno. Entonces estaría bien en mi opinión. Sería cuestión de checarlo porque no lo he probado. Pum... Mira las desventajas que aplica. Otro caso, ¿no? La Zuri, mira cómo chambea. Y eso que es nivel cincuenta. No está ni subida ni tanto ni nada. Para que lo tengas en cuenta. Bueno, es nivel sesenta. Pero no tiene despertares, ni mejores habilidades ni nada. Solo tiene eficacia. ¿Por qué? Porque las mejoras de habilidad de la Zuri... De la Zuri... Solo mejoran el daño. La probabilidad de efecto ya viene de propia habilidad. Entonces es un trucazo. Uy, uy, uy. Mira lo que nos están papeando. Ok. Hazel chambeando y curando al team. Fino, como debe ser. Este curando al team. Fino. Le sabe el Hazel a su trabajo. También lo traigo por eso. Si bien, como estarás viendo, nunca aplica vampirismo. Se sabe la de chambear muy puerco. Ok, eso sí se lo pasan ahorita. ¿Cómo estás tan seguro, Dorothy? Fíjate. Ya van a acabar la barra y... Llegan doce turnos. Eso sí lo terminan ahorita. Fino. Ahí viene... Creo que ahorita toca la ulti del Kane. Así que se los va a papear. Ay, nos quitaron el buffito de ataque. Pipipi. Ah, no. El básico normal. Ah, pipi. Pensé que era ya la ulti para acabar. Pero no me engaño. Pega de nuevo. Eso es pegar. Y viene la ulti. Oh, no. Viejo, no. Ok. Eso es un golpe normal. No va a matar a Jaste. Le están haciendo de emoción. Me voy a enojar mucho si me gastan otro turno. Me voy a enojar mucho si me gastan otra vuelta. Le están haciendo de emoción. Es que... Es que tendrían que acabar ahorita el... Exacto. Tienes la ulti. Debería acabar ahorita. Me voy a enojar mucho si me gastan otra vuelta. ¿Cómo así? Sí, sí. Me voy a gastar mucho. Ok, gracias. Mira tú lo que se alborotó el equipo, eh. Pero bueno. Ahí estaría la cosa. Esto es mayor potenciador de cuenta. Ah, pues sí. Parece que sí cuenta lo de la cuenta. Ok. O sea, lo que cuenta es el oro con lo de la cacería. Pero el armamento no. Es exactamente igual. Yo voy a seguir... Aunque sea día de... No, es interesante esta pieza. Aunque sea día de cacería, yo voy a seguir farmeando este contenido. Yo casi ya no farmeo cacería desde que llegó la ruptura. Pero poco más. Este es el equipo que yo utilizo para ruptura. Espero te guste. Se ha entretenido más que otra cosa. Cuando se tengan guía al nivel... No sé si les haría guía cuando alcance el nivel 15. Pero igual sí cuando esté a punto de llegar al 21 y tal. Les enseño igual cómo va el equipo y las cositas y tal. Así que poco más. Espero se hayan divertido. Se haya sido entretenido. Y pues nos vemos en el siguiente video. Guapos y guapas. Ah, antes de concluir. Que se me olvidaba. El armamento exclusivo que uso en Haste. Ok. Les enseño rápidamente cuál utilizo. Porque eso sí se me había olvidado. Ya iba a cortarles y tal. Y sin enseñar el armamento exclusivo de Haste. Equipo. Ok. Este es el que extiende la duración de las hemorragias. Por eso tiene tanta desventaja y que no se le quita ni nada. Ok. Entonces viene fino. El otro que convendría es el... Sí, bueno. Si solo vas a usar a Haste como único de buffer. Conviene más el que aplica más hemorragias con el básico. Ok. Pero siento yo que la S3 es la mejor. Ok. Así que ahí estaría la cosa. Así. Bye bye.